Música Manuelistas como están? Mi nombre es Anne Collazo y en esta oportunidad vamos a tener un video especial sobre tendencias del 2019 Voy a comentarles que vamos a tener en esta oportunidad broches bordados ya sea en la ropa y también lo estaremos viendo sobre aretes, súper súper padrísimos La experiencia que va a estar utilizándose mucho son estos collares con un bolsito pequeño que podrán utilizarse de muchas maneras, podemos utilizarlo en cintos y también como collar Vamos a estar viendo también conchas sobre todo en aretes, collares, cadenas pequeñas, pulseras, esto se va a ver bien en el verano Vamos a ver plumas sobre todo en maxi aretes y abanicados largos y esto se va a estar viendo en verano otoño Perlas sobre todo, las perlas barroca que son perlas deformes y grandes, se verán de manera minimalista pero también las proponen como aretes Las he visto en solo un oído, será cuestión de gustos Cristandior está proponiendo lo que es la filigrana para este verano Para los amantes del alambre o los alambristas tendremos esta propuesta increíble, filigrana y tramado En primavera veremos cadenas muy delgadas sobre todo en grupos, estos se van a estar viendo en desniveles, condijes o colgantes La tendencia sigue predominando en color dorado Listo en propuesta son monedas, cuernos en forma de luna, serán piedras enmarcadas, estas sobre todo naturales Hojas alargadas, cortas, etcétera, todo tipo de hojas Estas se van a ver en collares, en aretes, en pulseras, en todo tipo de joyería El strass chicas regresa este año en aretes muy largos y collares muy muy alargados también Sobre todo para la cuestión de cosas elegantes que podamos llevar Se va a estar viendo muchísimo el strass, regresa muy muy fuerte este año Vamos a estar viendo también aros en aretes, arracadas, en collares, en pulseras Pero se realza sobre todo en aretes Ahorita la tendencia de aros está muy muy fuerte Y yo creo que se va a estar quedando con nosotros hasta el otoño Así que a elaborar cosas con aros Paréntesis para destacar en esta categoría de arracada Pues encontramos arete en arracada con alambrismo Arete, arracada con piel Arete, arracada en borlas, sobre todo para verano Arete en arracada con cordones para verano inclusive Y también vamos a estar viendo esta tendencia tan curiosa con peluche Este último se va a estar viendo en invierno He preguntado mucho sobre las borlas Pues bueno, las borlas todavía siguen en tendencia Pero ahora las vamos a estar viendo muy finas y largas Mucho más de lo habitual Esto seguramente va a ser para personas que realmente quieran llevarlas de esta manera Es para alguien muy muy atrevido Pero yo creo que el toque es muy muy bonito La borla también se va a estar viendo en forma de abanico Este año predomina sobre todo la forma abanicada Es lo más fuerte que hay en todo tipo de materiales Pero sobre todo con hilo Me preguntan sobre las pulseras También las vamos a estar viendo En esta propuesta que nos están dando los grandes diseñadores Y que nosotros las podemos llevar Sobre todo para el uso casual Bueno pues las vamos a estar viendo con cuerina o cuero En cordones muy minuciosos Esto puede ser como hilo chino Tal vez pueda ser hilo muy muy delgadito Y estas van a llevar algunos dijes con doble enlace Estos dijes ya los hemos visto en algunas otras ocasiones Pero van a estar viéndose mucho este tipo de pulseras alargadas Y muy muy delgaditas También en este tipo de pulseras Sobre todo este año La piedra fuerte que vamos a estar viendo en tendencia Aparte de las piedras naturales son las hematitas Piedras sobre todo las más pequeñitas Y las que tienen formas Ahorita las estamos viendo también En forma de cruz En forma de corazón Etcétera Va a estar muy fuerte esta tendencia Sobre estas piedras pequeñitas Hablando sobre pulseras También vamos a estar viendo mucho Lo que son estas pulseras un poco anchas Llamadas también brazaletes Brazaletes fijos Y este tipo de brazaletes Va a tener mucho la tendencia de las letras Así que esta tendencia está muy muy fuerte chicas Así que hay que conseguir letras Ya sea que las alambremos Sean formadas con alambre O bien podemos conseguir dijes Que podamos introducirlas Sobre las mismas pulseritas La tendencia que se queda Y que ha estado desde el año pasado Sobre todo desde mitad del año pasado Hacia acá Son estos ojos turcos Los ojos turcos se van a quedar Durante todo el año Y los vamos a estar viendo En aretes, en pulseras En dijes, en collares Tejidos y armados Pueden ser del tipo que ustedes gusten Pero estos ojitos turcos Se quedan todo, todo el año 2019 En tendencia La verdad es que los he visto yo Mucho más en arete Pero bueno, ya será cuestión de gustos ¿Verdad? Vamos a estar viendo también Otra tendencia Que estuvo el año pasado Apenas iniciando Y que se estaba poniendo Apenas de moda Me refiero exclusivamente A lo que es la joyería tejida Ya sea en hilo O bien en alambre Sobre todo el punto peruano Y el crochet Está fuertísimo Fuertísimo de moda Este tipo de tendencia Se queda con nosotros Hasta invierno Va a estar durante todo el año Entonces A tejer chicas La verdad es que Vale muchísimo la pena Esta tendencia Está muy fuerte Así que Pues ya veré Algunos de sus diseños Vamos a estar viendo Referente A nuestras manitas Lo que son Los conjuntos de anillos Estos van a ser sencillos Pero en cantidad Es decir Se van a llenar Las manos Completamente de anillos Pero estos Pueden ser sencillos Así que Si tienen alambre Pueden elaborar Algunos en alambrismo Pero recuerden Siempre Elaborarlos En conjunto Ya sea de cuatro O cinco anillos Creo que quedará Padrísimo Para esta temporada Y pues bueno Hablando Sobre las tendencias Tenemos la paleta De colores Del 2019 Aquí les presento Todos los nombres Como los ha mostrado Phantom Que es Pues el instituto De color Son los expertos Referentes a este tema Nos muestran La paleta Del lado izquierdo Que es para Primavera Verano Y la del lado derecho Para otoño E invierno Asimismo Presentan Como color Del año 2019 El color Living coral Espero que Entonces Ustedes Lo determinen Perfectamente Bien Obviamente En todas Sus tonalidades Este color Es el que va a estar Predominando Y pues bueno Por mi parte Sería todo Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así Por favor No olvides Darle like Y suscribirte También Te pido por favor Que no olvides Seguirme en mis redes sociales Para seguir compartiendo Más de estos tips Que estoy segura Que te van a estar Ayudando Para llevar a cabo Una joyería Increíble Y pues bueno Nada Nos vemos Hasta la próxima Sale Bye bye